Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestra crónica resumen de la sesión de hoy, martes 7 de agosto. Son las 5 y 6 minutos y Europa, pues parece que va a cerrar con fuertes subidas. Quien menos sube, pues es el IBEX, no, el DAX, con una subida del 0,73% y quien más, el CAC francés, con una ganancia del 1,05%. En divisas tenemos un poco de todo, la verdad es que muy heterogéneo todo y poco claro. En todo caso, pues destacar que el euro está remontando un 0,33% tras haber llegado muy cerca de esa zona de soportes que tiene ahí en el entorno de los 15, 15 y poco, y ahí pues intenta rebotar. Estamos en uno de los laterales típicos, que le gusta formar al euro en los últimos tiempos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro bastante importante. Hay que recordar lo que pasó cuando rompió el último lateral. Ya veremos, de momento, mientras esté ahí dentro, poco se puede decir. En bonos tenemos alguna bajada, nada del otro jueves. Tras las últimas subidas que recordamos se producen cuando el bono americano llega al 3% de rentabilidad, ahí empiezan a subir los bonos y a bajar la rentabilidad americanos y esto arrastra a todos los demás. Hemos tenido algún episodio de nerviosismo en los bonos que venía desde Italia. Habrá que estar atentos porque mañana tenemos reunión del gobierno italiano para hablar del tema de presupuestos. Y ellos siempre hablan bastante duramente porque lo que no quieren es cumplir las reglas de Bruselas. Así que atención a lo que pueda salir mañana de ahí. En Wall Street, al alza, de hecho es Wall Street el que nos está arrastrando a nosotros. Son ellos con total claridad absoluta. 0,69% Dow Jones, 0,42% Standard & Poor's, 0,30% Nasdaq y el Standard & Poor's pues 500 parece que se va a buscar el pico máximo anterior. Con pocos valores y con cada día menos volumen que el anterior podemos ver cada día de la subida tiene un volumen netamente inferior. Lo tienen aquí en estas barritas al día anterior con pocos valores acompañando a máximos. Pero bueno, ahí está. Cuenta lo mismo. Y hay que estar atentos ya a este nivel de resistencia. Ya saben nuestra opinión. Todas las crónicas de hoy dicen que esta subida se está dando por los excelentes resultados. No dudamos que la campaña de resultados pues la verdad es que ha sido francamente buena. Hoy tenemos por ejemplo a Office Depot que está subiendo nada menos que el 10% tras haber publicado resultados. Esto es innegable. Pero no nos creemos nada. Y recordamos que la campaña anterior, la que se dio a finales de abril, finales de abril, mediados finales de abril, también dio unos resultados excepcionales y no le hicimos ni pastelero caso. Lo que está pasando aquí es una entrada masiva de recompras. Hoy de nuevo varios periódicos americanos han publicado reportajes, Goldman y un estudio que tiene hecho por ahí explicando el volumen de compraventas, perdón, de recompras que estamos teniendo. Está dando la vuelta al mundo con ese famoso billón de dólares este año en recompras. Es decir, cerca de 90.000 millones de dólares al mes. Estamos hablando de que hay 20 sesiones en un mes. Por lo que es lo mismo, pues que están entrando casi cada día 4.500 millones de dólares en recompras de acciones propias. Miren a ver ustedes si un mercado, por grande que sea, como es el caso de Estados Unidos, puede aguantar una entrada de 4.500 millones de dólares diarios de gente, o sea, de gente no, de empresas que están comprando. Es lo mismo, es dinero contra papel sin subir. Pues ya sería preocupante que no estuviera subiendo. Así que ahí tenemos primer motivo de la subida de hoy. Todo esto está generando ya grandes confianzas en los operadores. El VIX ya lo tenemos otra vez en mínimos de 6 meses. Hacía tiempo que no hablábamos del VIX. Desde las grandes bajadas de febrero el VIX había mantenido unos niveles más altos. Ya está otra vez en los niveles previos a las bajadas de febrero. Esto no quiere decir nada, simplemente que hay mucha confianza. Y el mercado, dicen los periódicos, que se mantiene con una sensación de inmunidad. Ese tipo de sensaciones de inmunidad, pues ya las hemos visto anteriormente. Son muy relativas. Hoy, por ejemplo, no se ha hecho ningún caso, pues a un hecho que en otras circunstancias se habría considerado bastante negativo. Como es el que Estados Unidos ha colocado ya la primera oleada de sanciones contra Irán. Que han entrado en vigor hoy mismo. Habrá una segunda oleada en noviembre. Y Trump ha dicho literalmente que quien negocie con Irán nunca jamás negociará con Estados Unidos. Y este tipo de amenazas sí que van en serio. Y muy poca gente va a querer trabajar con Irán y arriesgarse a que Estados Unidos le ponga sanciones. Esto sigue manteniendo al petróleo bajo tensión. Ahí está. Va a ser difícil que baje ya con todas estas historias con Irán. Y ha mantenido a las petroleras claramente al alza con un 1,59% de subida. Ya que estamos aquí viendo los sectores, el que más ha subido es el sectorial de materiales básicos. Y no es porque sí. Es que si el primer motivo de las subidas es esa fuerza incógnita que tiene Wall Street, dicen que por los resultados, nosotros pensamos que es por las recompras, vuelvo a insistir, el segundo motivo alcista del día y no menos importante, pues ha sido el rebote de la bolsa china. Y como siempre que rebota China, pues materiales básicos suele salir bien de todo el día, ¿no? A lo largo del día. Y ahí lo tenemos con una subida de 2,03%. Realmente todos los sectores al alza y el único que se ha quedado atrás es el de tecnología con una caída de 0,25%. China en concreto ha rebotado un 2,7% y es el mejor día desde mayo del 2016. No es un día cualquiera. Esta subida de China nos ha dado la vida durante toda la sesión. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que un 2,7% de subida hoy está muy bien, pero que previamente en las cuatro últimas sesiones había bajado el 6%. Así que este 2,7% ya estaba descafeinado, un 6%, en proporción ya no es lo mismo y en cualquier caso pues no ha recuperado ni la mitad de lo que había bajado en las cuatro últimas jornadas. Hay varias teorías sobre el rebote, pero me parecen un poco consistentes y vamos a dejarlo en que estaba el mercado muy sobrevendido y ha rebotado y más en un mes de agosto donde todos estos grandes movimientos son más fáciles y Europa, Estados Unidos, pues al ver ese rebote más la propia fuerza que lleva Estados Unidos, pues de ahí hemos sacado nosotros a su vez las fuerzas para poder estar bastante positivos como vemos ahora. No hay más claves de la jornada a destacar. Son todas estas que les he dicho. Sigue habiendo muchas menos noticias de lo normal, también mucho menos volumen de lo normal por ser en agosto y lo importante es que desde el punto de vista técnico las alzas de hoy en el Eurostos le vuelven a poner otra vez en la lucha por romper la media de 200, aunque francamente la zona sigue siendo muy confusa y es que además, aunque rompa la media de 200, ahí tiene otra resistencia, no mucho más arriba y bastante clara además. Así que no me atrevería a decir nada, esto realmente está metido dentro de un lateral y yo ya no sé si pensar que la media de 200 es una mera anécdota, ¿no? Parece que tendría que subir más para salir de todo este enredo. El DAX ni siquiera ha llegado a la media de 200, como todos los días tiene velas con bastante mecha que se acercan mucho a la media y ahí le sale bastante papel y también está metido en una zona de atasco donde difícilmente podemos ver demasiado lejos. Aquí el único alcista sigue siendo Wall Street, ahí está, con todos sus condicionantes y con todas las historias que queramos y sin volumen y todo lo que queramos, pero cuenta igual y ahí lo tenemos. Es importante también que tengamos en cuenta la evolución de la tecnología con todo lo que significa hoy por hoy. Hoy hemos visto algunos boletines de bancos privados, este es el gráfico de Apple mientras les comento esto, que decían que ellos recomendaban empezar a quitarse de encima FANG, que eso estaba ya un poco recalentado, y empezar a meterse en algunos otros sectores. En concreto me ha llamado mucho la atención que decían algunos de estos boletines vender FANG y comprar valores VALUE, por fin. Esto ya saben que está muy devaluado, valga la redundancia últimamente, y si comparamos valores de crecimiento con valores de valor, pues están por los suelos, vamos, y una racha de varios años realmente mala. Quien les ha salvado la vida ha sido Apple. Facebook está reaccionando bastante, está muy lejos evidentemente de cerrar ese gap de apertura que dejó el otro día, ahí está, pero bueno, lo está intentando, al menos cerrando una parte. Lo ponemos en ver las japonesas, lo tenemos ahí, habrá cerrado pues así a ojo como algo más de un tercio, o una cosa así del gap de apertura, habrá que estar atentos a ver qué pasa por esa zona. Si no hubieran salido esos resultados de Apple tan buenos, habría que ver cómo se lo estarían tomando estos valores. Bien, damos el repaso para terminar a Dow Jones, para ver cómo va, y a IBEX. El Dow Jones, pues precisamente tiene Apple, entre los pocos valores que bajan, menos 0,84%, y valores muy defensivos, los que están a la baja, 0,86 Coca-Cola, Procter 0,61% y McDonald's 0,24%, más defensivos no pueden ser. Por la parte de arriba, Caterpillar, un valor que sufre mucho cuando se activa el tema de la guerra comercial, la guerra comercial sigue exactamente igual donde la dejamos ayer, lo que pasa es que le estamos haciendo menos caso hoy, más 2,52%, otro valor súper típico, muy sensible a la guerra comercial es Boeing, que está subiendo 1,49%. Y en nuestro IBEX, pues vemos que tenemos muy poquitos valores a la baja, ha sido una buena jornada, solo 6 valores a la baja, y el que más cae, pues cómo no, día. Ahí sigue machacándole, y ya empiezan a salir noticias de lo que va a durar día en el IBEX, cómo siga con estas caídas. Ya saben cómo funciona esto de los índices, salen los valores bajistas, y entran los valores alcistas. La caída es realmente espectacular, tenemos, se ven bastante claras las ondas de caída, 1, 2, 3, 4, estaríamos en la onda 5, por el bien de día, más vale que esté ahí, que esta sea la onda 5, y que vaya terminando pronto, porque francamente la caída es terrible, terrible. Yo personalmente, cada día tengo más dudas, que cualquier valor del sector de tiendas físicas, pueda ser una apuesta fiable, hablando del medio a largo plazo, por bien que le vaya al negocio ahora, y estaría incluyendo a valores muy importantes del IBEX, como podría ser Inditex, por ejemplo, que es una máquina también de ganar dinero, es un buen valor, pero está en un sector que va a llenar de dudas a los operadores en los próximos tiempos. Gamesa, menos 1%, Viscofan, que llevaba bastantes buenos días, pues, menos 0,90%, Merlín, Melia Hoteles y Red Eléctrica. Y por la parte de arriba, pues, ArcelorMittal, como siempre, en valor súper volátil, este tiene una beta tremenda, respecto al índice, 2,99%, aprovechando lo bien que le ha ido a su sector, Indra más 1,83% y Enabás más 1,55%. De momento, el mes de agosto, ya fuera de la temporada de resultados, que aún sigue con algún goteo, hoy, por ejemplo, ha habido bastantes valores del sector bancario interesantes. De momento, el sector bancario no se lo está tomando mal, con una subida del 0,77%, pero esto ya va menguando. En el Standard & Poor's deben quedar como 70 publicaciones o así, de los 500 que hay, y ya va en plan de goteo y el mercado, pues, solo le hace caso a nivel sectorial y no mucho más. Nada más, les espero mañana en el vídeo de apertura. Gracias y que pasen una buena tarde. Calvulosa, eso sí.